Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sale decidido el guardameta local, sale decidido el guardameta valenciano y atrapa las mil maravillas ese balón que no era nada fácil. La verdad que le he visto como caía y mira, yo solo con que se haya puesto de pie, solo con que se haya puesto de pie ya me tranquilizo porque como ha caído Juan Bipro. Todo controlado, todo controlado. Son Rosy, Espinosa y Alex creo que sí que sigue. Rosy, Espinosa y Iván Sánchez. Rosy, Espinosa y Iván Sánchez han entrado. Mario, Pablo y Pátrico. José Balón. Parece que se va a recuperar gracias a, bueno, nos alegramos por ello evidentemente. Domingo que viene en casa contra el Torrejón y el domingo 26 otra vez en casa contra el Fuel Labrada Promesas. Pues muy atentos porque ambos encuentros, cuando dispara el Fuel Labrada y bloca sin problema Juan Bipro, pues muy atentos porque estaremos contándose esos encuentros aquí de la Ciudad Deportiva. Entre Torrejón y el Fuel Labrada Promesas, el filial del conjunto tan bien azulón como es el club de fútbol Fuel Labrada. Hombre al suelo, dice el árbitro que no hay nada, dice el árbitro que no hay nada. No había nada, ahí tampoco, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Pero bueno, lo reclaman el Galapagal, Alín Nicolás. El Galapagal lo va a reclamar ahora todo como es normal, después de esta acción lo va a reclamar absolutamente todo. Jugando el Getafe, buen pase de Juan Bipro, buena apertura de Juan Bipro. Para colgar ese esférico. Puede haber peligro en esta acción. Buen partido de Jordán, ¿eh? Muy buen partido, es el que también ha robado en el medio del campo, está muy atento. El centro, Juan Bipro de Puño, se hace con el balón, que bien Juan Bipro, que bien atajó el esférico. Busca el puntata que Juan Bipro toca el esférico, el largo para Camacho. No remate, allá va Domenech, brazo derecho arriba, la va a colgar. Allá va el centro, muy pasado, Juan Bipro. Grande ahí, la intervención del Cáncervelo, le fue directamente a las manos y con seguridad detuvo el esférico. Balón para el Getafe, balón para Alex. Balón, el conjunto visitante la quiere poner dentro del área, despeja bien la defensa. Balón para Guti, Guti quiere abrir. Ojo el balón que se queda ahí. Ojo el disparo de Cristian. ¡Qué buena la parada! Grandísima la mano que ha sacado Juan Bipro. Ojo la dos incorporaciones, Juan Garbalona, porque abre Guti, llega para Cristian, la pega a Cristian y tiene que aparecer Juan Bipro para evitar el primer tanto del Torrejón. Ojo con esa jugada, Juan Garbalona. Son muy importantes estos primeros minutos donde el Torrejón va a rear bastante, lo que estamos viendo. Va a vivir e intentar vivir en campo. Sacar ahora mismo, me imagino que balón el largo y que esto cuando acabe ya es cuanto antes. Saca el largo Juan Bipro buscando a Mamor. La peinó Mamor. Llega ahí. Se va a morir por una... Allá va el corre, pero la jugada es jugada ensayada. Las manos directas de Juan Bipro. Hablaba Juan Garbalona, la intervención de Juan Bipro. No, no, decía eso, que iba a morir, sea el minuto 1 o 90 por... Cero, cero en el marcador. Allá va Jorge, se pone la mano en la cabeza, la va a colgar el centrocampista. Ojo, muy cerrada, le puño es Juan Bipro. Buena la intervención del guardameta. Yo creo que se va también directamente, de nuevo por saque de esquina, se lo indica el colegiado. Sí. Segundo saque de esquina consecutivo, tercero del partido, pero finalmente acabó con el esférico en la mano. El guardameta, Juan Bipro. El canterano también del Valencia. Juan Bipro en largo. La peina Mamor para Arroyo. Intenta tocar, esa conoce es muy bueno. Ojo, lo puede intentar el revigro. El usuario es centro, segundo palo Busto. Escafón la puede pegar, el lifero de Busto. Juan Bipro. Ahora tiene que correr, tiene que levantarse rápido Juan Bipro. Juan Bipro ahora, saca rápidamente Juan Bipro. Saca en corto. Balón para Kofi. Kofi en largo. Le obliga a Juan Bipro a sacar el largo. Vamos a ver si lo hace porque también tiene un jugador dentro del área. Pero no, le obliga a sacar el largo. Saca el largo, balón para Santi. Intenta bajarla con el pecho. Se la lleva bien Santi. Qué bien lo hace Santi, qué presión. ¿Qué?